Bueno señores, entramos de inmediato en la actualidad meridiana aquí en el Super Meridiano y quiero participarle a nuestros amables telespectadores que se me dio lo que me propuse había tenido como honor en los últimos días excluir como talento de este programa al señor comentarista Alfredo de la Cruz hoy es una realidad gracias a una decisión mía aprobada por las altas instancias de este programa Alfredo te quiero, te amo, te extraño, espero el lunes o mañana con ansias mira tu principal saboteador ahí, mira lo que dijo, pero yo sigo firme y leal a ti señores, presentamos disculpas, oye oye, como en Univision atención público del Super Meridiano presentamos disculpas porque nuestro corresponsal Alfredo de la Cruz está cumpliendo una asignación especial para el Super Meridiano está cancelado no es verdad señores bueno señores, presente con nosotros como eje central en lo que es el debate que se realiza aquí en este segmento, el mambrusillo aplauso miren señores, lo primero es saludarles darle la bienvenida a todos ustedes a esto que es actualidad meridiana y desmentir, desmontar esa campaña que tú tienes con Alfredo de la Cruz está fuera Alfredo de la Cruz, anda cumpliendo una asignación especial está en una asignación especial para este espacio en los Estados Unidos ya el lunes se reintegra con nosotros bueno, te nombré el heredero de Alfredo de la Cruz Alfredo mi amor trae cookies señor director como diría Alfredo de la Cruz tira en bomba, maldito oye, oye Alfredo, tú estás lleno de enemigos a ti dice Manuel que yo lo hago mejor que tú aquí están celebrando Alfredo que está cancelado ay Dios mío, miren señores vamos a comentar las principales noticias de actualidad tanto nacional como internacional de una forma seria como lo hace Alfredo en este segmento tú sabes que hay una preocupación y es la cantidad de personas desaparecidas que tenemos en este momento en nuestro país las autoridades han intensificado la búsqueda de esas personas que están desaparecidas porque los familiares han estado quejándose y eso ha conllevado a que la gente esté en esta incertidumbre, en este dolor y ahí está la información Domingo de que eso pasó recientemente familiares reportan la desaparición de una niña de 12 años en La Vega ay Dios mío padre ahí están esa gente volviéndose loco miren compañeros anoche de hecho nuestra querida estimada María Cela Álvarez hizo lo que es la mesa o el panel que ella expone en su programa esta noche María Cela precisamente con algunas autoridades de la Policía Nacional hablando del tema de los desaparecidos y en el 2021 180 y tantas personas desaparecieron y ahora en lo que va del 2022 que aún no termina este año también la misma cantidad de verdad que miren ahí ayer también los familiares de algunos desaparecidos hicieron una forma de protesta o de presentación exigiéndole a la Policía Nacional que designara más agentes para poder buscar sus familiares escuché personas con criterio decir que al país le hace falta crear una institución que haga ese tipo de trabajo tú sabes que mi mamá me dijo lo mismo ayer que nosotros que tenemos la voz cantante deberíamos hacer ella me dijo una fundación para recaudar fondos y poder comprar equipos quizá hablando de tecnología que pudiera dar con el traste de estos desaparecidos pero hay que decir que es responsabilidad del Estado y del Estado como tal preservar y darle seguimiento a ese tipo de situación y no tenemos una institución creada definida en esos objetivos mira una de las cosas y lo doloroso que es para para los familiares cuando no saber no saber por ejemplo hay una señora en San Cristóbal que ha hecho todo 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 el niño estudia en Loyola estudiaba en el Instituto Politécnico Loyola el niño sale de su casa deja teléfono Dios mío pero este es el jovencito que tiene facciones asiáticas como China exactamente y la señora ay si es penoso ha hecho humanamente todo todo ha movido cielo y tierra las autoridades también han hecho un trabajo encomiable pero lamentablemente no han podido dar con el paradero de ese jovencito mira Domingo y Manbru y a nuestros amigos televidentes que nos están observando yo siempre le digo a mis amigas que cuando van a salir de noche por ejemplo a compartir con amistades que le manden la ubicación de donde están por lo menos a una persona de su confianza su mejor amiga en ese mismo sentido haga un llamado de que si usted que no conozcan personas a través de redes sociales porque se ha dado casos de que conocen personas por las redes quedan en una cita en juntarse y la persona se desaparece entonces son como muchos mecanismos que hay que ir implementando y tomando en cuenta para ir evitando estas cosas mira otra cosa que aprovecho el escenario para plantearlo y es la situación de violencia que estamos viviendo en el país pero todos los días aparece una situación desagradable y de mal gusto de enfrentamiento de disparos en Altamira había algo vimos ahorita lo de la MED que le disparó al cíndico pero por ejemplo con relación a lo de oye que lo que está pasando nosotros como sociedad le hemos perdido el respeto a nuestras autoridades eso es así como es posible que tú te pongas a discutir de tú a tú con un tipo que está armado y más en tu condición de cíndico en tu condición de alcalde mira y yo creo que con el tema de la autoridad metropolitana de Altamira que ahora es TGC siempre he dicho que hay un malestar generalizado con esta institución se le cambió el nombre se le han cambiado los uniformes de hecho el general que está actualmente dirigiendo la institución ha puesto todo de su parte para que esto mejore pero yo entiendo que lo principal es educar a esos agentes a que usted no tiene que discutir con el ciudadano usted tiene que fiscalizarlo y hay formas y recursos a que le rompió la multa a que le trae la multa olvídese de eso deje de lado esa forma ese ego humano fiscalízalo con una multa eso va a un sistema que inclusive cuando tú perdóname mamú vas a renovar la licencia el pasaporte o algún estamento te sale y hay algo hay algo María que como está tú sales con un millón de problemas para la calle claro mira hay que decir que la MED funcionó bajo la dirección de Halles Herman no que fue el creador eso fue el creador eso fue el Caco Blanco eso fue el Caco Blanco no, no, no esa institución la fundó el presidente Leonel Fernández y el primer director fue Halles Herman el guerrillero entonces él aplicó metodología que eso funcionó bien durante tú no estás hablando de que no se puede ser violento bueno no, no yo digo que en esa en esa gestión de Halles Herman había toda una disciplina para el tratamiento con el ciudadano de los agentes de los agentes señor director tira bomba maldito tira bomba que aquí está Mambrú de la Cruz tira bomba maldito Villamella sigue bajo miedo tú sabes que ahí hay una señora llamada Ramona Reyes quien reside en San Felipe de Villamella dice ella que ha perdido la fe en las autoridades ya que la delincuencia y la violencia no son nuevas en ese sector ¿cuál ha sido uno de los mejores jefes de la policía? de los mejores jefes de la policía sí, para ti el mayor general Enrique Pérez y Pérez oye esto María línea dura oye esto oye esto la delincuencia no verdad en Villamella tú no puedes tú no te puedes ni mover los negocios tienen que estar cerrados pero es en serio señores esto es aquí en Santo Domingo pero oye oye lo insólito de nuestro país Villamella la inseguridad la delincuencia acabando con todo el mundazo en Santiago salen unos taxistas de las plataformas digitales a protestar adivina a ver si la policía le cayó oye pero mandan fuerzas especiales de la policía para donde esos taxistas y dice que le van a meter mano a Villamella en noviembre pero porque en noviembre ya están diseñados no serían de acción pero y por qué y por qué a esos taxistas le mandan fuerzas especiales no pero señores lo que donde dice Alfredo Colatzamo fue que en el gobierno en el concierto del rapero que hubo aquí el fin de semana un agente de la policía estaba escoltando un influencer y esa foto la puso Alfredo y muchísimos medios de comunicación digital entonces yo soy de las que aboga que este país ya está harto de ver los policías cargar los carritos del supermercado con la cartera de la señora para eso que yo pago impuestos hoy no es así claro que sí en cierto momento en cierto momento ese era el relajo que había en la policía pero ya por la directriz del general que está dirigiendo la institución es mi amigo y mi hermano y lo quiero y está haciendo un excelente trabajo pero hay oficiales que por tres cheles todavía en este país escoltan gente y eso no tiene que ver contén varias recuerda que nuestro hermano domingo bautista tiene que defender yo también yo soy agua y sangre porque amiga de esa gasolinita no se la puedes quitar pero que no estamos hablando de la gestión del general y estamos hablando de los agentes sin temor a decir nada fuera de lugar a veces la gente que llama la atención porque usted vio esa foto general en otra otra información que tenemos yo te aseguro que si general perejí perej fuera jefe de la policía ese espectáculo de villamella no estuviera sucediendo porque esto era línea dura algo hay que hacer con la delincuencia por ejemplo en madre vieja azul donde yo vivo sante uno tú no puedes la hija mía para ir donde una tía que vive a tres esquinas tiene que pedir un google le digo mami me dice no es que no se puede caminar a pie porque los atracos están a la orden del día entonces qué vamos a hacer con la delincuencia para yo ir al parque que tengo en el patio de mi casa donde yo vivo en el sector que yo vivo yo tengo que quitarme hasta el relojito que marca las calorías que tú has consumido pero hay que aceptar que las autoridades están enfrentando la situación en este caso el ministro del interior y también el señor jefe de la policía nacional están poniendo sus mejores oficios para dar resolución al problema yo estuve haciendo ejercicio esta mañana en la pista de madre vieja en San Cristóbal y me decía un amigo que tiene un amigo de él no verdad le atracan un camión con mercancía óyeme y lo llaman y le dicen mira tu camión está en tal sitio pero no puede llamar tal destacamento para poner la denuncia porque cuando viene no consigue nada porque hay una complicidad entre las autoridades y los delincuentes pero hubo un policía en San Cristóbal que detiene un motorista sin papeles sin luz sin documentos el motorista le está dando 5 mil pesos y él se lo lleva preso como quiera al otro día se topa él con el motorista y le dice te estaba dando 5 papeles y no lo que hiciste y ahí estoy en la calle tengo que hicieron con ese policía los trasladaron para un destacamento que estaba él solo después todo ahí como castigo ya eso es la simografía y como eso es la realidad que estamos viviendo donde que tú vive domingo tú 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 no estás tú te vas todo el fin de semana mi amor es que domingo no sale de su casa él vive invernal no sale yo quiero que tú lo veas después de las 6 de la tarde la fue moviéndose con el mamá los dientes con su cajita y no invita hay que ser un ente de moderación uno no puede alimentar estas situaciones que se están dando entonces uno lo que tiene que estimular que las autoridades asuman su papel para darle frente al problema venir aquí a narrar cosas tan domésticas señor director bomba tiramos una bomba ahí legisladores de oposición esperan que la junta central electoral sanciones campaña de tiempo te voy a hacer una pregunta cuál es la oposición cuáles son estos diputados de qué partido porque aquí se celebraron unas primarias con otro nombre entonces para eso si no están rompiendo la ley de partido hay diputados del PLD hay del partido reformista hay del PRD pero yo te voy a decir una cosa nosotros estamos en campaña eternamente pero no se celebraron unas primarias hace pocos días y se le puso otro nombre a las primarias eso si no es ustedes romper las reglas todos los políticos pero viven en una permanente campaña pero desde Malaguer eso desde Malaguer a sufría hoy mañana estaba tirado a la calle a que Lonell Fernández dice que ellos no están promoviendo ningún candidato ay no porque tampoco él es el candidato de la fuerza del pueblo yo creo que todos deberían realmente como quedarse tranquilo vela domingo todos bueno y tú sabes que vi una declaración del expresidente Hipólito Mejía que dice como ya el PLD tiene sus candidatos dice Hipólito que eso no son vientos que tumban coco y que parece que vamos a tener una campaña bien complicada siempre ha sido así es el mismo espectáculo es el mismo escenario son los mismos asores es lo mismo decía Hipólito que pere y que van a salir una cuesta cosita dura fuera la del 78 con la guardia y la policía en la calle con banderas reformistas los fusiles pero mira una cosa que si tenemos que resaltar positivamente del partido de la fuerza del pueblo que preside el expresidente de Leonel Fernández es que incluyeron en lo que son sus altos rangos 20 mujeres en la dirección política esto para hacer que no espérense como mujer me siento bien porque las mujeres se nos está dando cada día más participación en el tema de los partidos políticos hay que tener toda una visión de manejar porque tú quieres abotear mi comentario en favor del doctor Leonel Fernández y en favor de la fuerza del pueblo yo soy amigo del presidente Fernández y tengo la satisfacción y el orgullo señor director voy a dar una primicia muchos años fue nuestro invitado a los jueves a debatir los temas de política internacional tengo en la super revista de color tengo una primicia atención palacio es para yo saber atención palacio presidencial ay este señor que está ahí me dijo en camerino mambrú mambrú tengo una reunión no no llévate lo 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 llévate